hola en este vídeo te enseño a hacer este centro de mesa diva estos son sus materiales y sus códigos para identificarlos marca la base sobre el fondo una vez la parte del fondo y la otra la parte de arriba corta en forma sesgada el foam inclinando el cúter pegue el foam dentro de la base recorta cuadros de tela decorativa violeta y azul de 16 centímetros por 16 centímetros dobla un cuadro azul llevando una esquina cerca de la opuesta de esta forma utiliza algo puntiagudo para clavarlos en el fondo a su lado clava otro igual color violeta siguiendo el mismo procedimiento doble otro cuadro azul de esta manera y clávalo junto al último rellena toda la superficie de la base intercalando los colores de los cuadros toma una pieza de chenil rojo y dobla desde la punta en espiral de esta manera aproximadamente a la mitad haz lo mismo con los demás cheniles pega una piedra en el centro de cada espiral aquí yo hice tres amarillas dos rosas una naranja una roja una azul y una morada pega tres piedras en el pico de la estrella del letrero de diva otras tres en el pico de al lado pega otras cuatro piedras en la D cuatro en la I seis en la V y seis en la A de esta forma detrás del letrero pega el palito de acrílico pega los cheniles entre las gazas de la base de esta manera distribuye los colores y la dirección de los espirales en el centro encaja el letrero de diva y ya está listo tu centro de mesa compra tus materiales en las tiendas de fantasías Miguel hay sucursales en México DF Estado de México Guadalajara León Guanajuato Monterrey Puebla Querétaro y Mérida Perla Nú começar Puebla Bien Ci Puebla